Para el secretario de gobierno, algunos policías no están cumpliendo con la obligación de evitar que en medio de la emergencia sanitaria, algunas personas incumplan las medidas adoptadas por el gobierno nacional y local, toda vez que en ocasiones pasan por donde se realizan fiestas y se presencian aglomeración y es como si nada estuviera pasando, dejando ver su falta de compromiso ante la situación que cada vez se sale de control en la ciudad. Carecen del compromiso y de la mística que debe tener, que no han entendido la importancia de la misionalidad de ser policía y entonces pasan mirando situaciones irregulares y son indiferentes, son apáticos, pasan como si no se tratara de un asunto que les correspondiera. Nosotros hemos estado hablando con el señor comandante de la policía para que tratemos con charlas, con actividades pedagógicas, de persuadir a nuestros policías de la necesidad de que ellos se apropien de la obligación de controlar la expansión del virus. Pero hay algunos que desafortunadamente son indiferentes, sabemos del compromiso de la mayoría de ellos, entonces... El funcionario expresó que ya el comandante de la institución tiene conocimiento del caso, que se viene presentando con los policiales. El llamado es a que todos absolutamente nos involucremos en la tarea de contrarrestar la expansión de este virus, porque es por el bien de todos, aquí nadie está al margen de la posibilidad de un contagio, los policías mismos se contagian, de hecho hay un número importante contagiados, los familiares de los policías. Así que la tarea de nosotros como servicio público esencial debe estar tremendamente arraigada en la conciencia de que debemos actuar. Se espera que con el llamado de atención por parte del alto oficial estas unidades de policía tengan más sentido de pertenencia por la comunidad y por su profesión y ejerzan el control con la responsabilidad que requiere la situación que se está viviendo en medio de la pandemia y es evitar que los indisciplinados continúen pasando por encima de la autoridad. ¡Gracias!